guerra femenina entre urbanos se han desacatado un tú me dice y yo te digo como reza un dicho entre ya y la perversa y en quesada quienes encendieron las redes sociales diciéndose de todo y cosas personales cosas que le han criticado y le han dicho que son unas barriales y una chopa porque yo no sabe que esa mujer m yo me la corretó a la cabeza de que la para no hay quien la da y quien la pone y de que tú que tienes tanto cual te anda del cherry eso ahí habían varios artistas reunidos porque era un cumpleaños del cherry y ahí vemos la perversa que tiene una moda ahora de andar con no mira ella tiene que respetar ese pantalón y así no igual que los tígeres no esto ahí está que me llene un par y como yo lo lleno la única que le da sonido a esa chica soy yo si no es conmigo no suena hoy sonó porque la enfrente la frene la frene para que vean que tengo valor y bueno ahí está la historia picante que ha rodado hoy en instagram y muchas cosas virales y eso sí yo lo reconozco si si ella pasé de un lado a otras pero será tiradura y en lo que les respondió bueno se han se han dicho de todo esa mujer vamos a ver amiguita porque yo incluso hicieron una canción y hay link y la perversa con toquichas no olvídate que eso es otro su negocio su agente no hay que ver que lo que pasa con los manejadores de que ella etiqueta por adelante no pero vamos a ver qué va a pasar yo quiero ver qué va a pasar y supuestamente ya el liga amaneció con otro hombre que no la diga y sam ay dios mío no será otro hombre que será otro pues yo juraba que era también hasta que vi chisme esta mañana cambio 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 de novio cambio más de novio que de bueno por mucho duro entonces ya tú sabes a chapear bueno mira mira hay que ir a tener mirada